Paraguay tendrá dos nuevas ensambladoras de vehículos con una inversión de capital nacional. Rainpex fue la primera que lanzó al mercado nacional los autos ensamblados de la marca Jack. Para el ministro de Industria y Comercio Gustavo Leite, si Paraguay se convirtió en un proveedor de alimentos, ¿por qué no en la fábrica de la región? De esta forma, el sello de Hecho en Paraguay no solo se aplica a la soja y a la carne, sino que cada vez más productos se venden con esto. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero. Gracias.